qué onda cómo están bienvenidas y bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro día más a la semana cumpleañera si es la primera vez que te pasas por aquí hola mi nombre es carla espero que te guste mi contenido bueno pues el día de hoy les traigo las cositas que compré en sephora con el 20% de descuento antes que todo tengo una queja a sephora durante varios meses he estado juntando los puntos y tenía 10 dólares que según yo quería utilizar más el 20% y muy mal por sephora porque no me dejó utilizar los 10 dólares decía que si utilizas el 20% no puedes utilizar los 10 dólares menos que has ido juntando durante el año por eso es que me gusta más comprar en ultra porque ahí si te dejan aunque hasta este momento no ha llegado el 20% y no me he podido gastar mis puntos de verdad tengo muchísima ansiedad estoy a punto de gastarme los puntos y decir no importa no utilizo el 20% pero si ves la cuenta la verdad es que vale muchísimo la pena espero que en ultra se pongan las pilas y bueno pues ahora sí les voy a enseñar lo que me compré en sephora a mí que soy bien me dieron desde el 30 30 de octubre hasta el 9 de noviembre hoy es 7 de noviembre y pequé con otras tres cosas que aún no me han llegado así que hoy les voy a enseñar solamente lo que me hice en la primer orden lo primero que me llegó fue esto que fue lo que me dieron por mi cumpleaños así que fueron las cositas de hourglass en los años pasados te daban puntos y yo siempre los últimos dos años he agarrado los puntos porque pues te da dinero gratis esta vez solamente me dieron como cuatro opciones y creo que lo mejorcito que tenían era esto de hourglass la verdad es que no me pareció tan genial el regalo de este año marca de mario la verdad es que quede enamorada enamorada de las de los de los productos que me había comprado entonces decidí comprarme con el 20% dos cositas más la primera fue este cuarteto de sombras me les hago el swatch como que si son colores especiales vean la verdad es que wow están muy muy bonitos creo que todas son satinadas a ver esta fue la que me faltó bien wow está preciosa la verdad es que me quedé con ganas de probar las satinadas y por eso es que me compré el cuarteto el precio son de 25 dólares pero con el menos el 20 por ciento la verdad es que sentí que valía la pena después otra cosa que ya vieron que utilicé en el vídeo pasado es el ser de correctores que estoy amando seguramente también lo van a ver en algunos favoritos próximamente porque de verdad vale la pena me compré dos bases me compré esta que es la soft matte de nars me quedó súper clara la tengo que ir a cambiar la verdad es que es la que llevo el día de hoy pero me quedó clara la tuve que mezclar con otro producto entonces no sé si me gusta o no tengo que ir a cambiarla por un tono más obscuro y la de charlotte tilbury que a pesar de que es súper mate el terminado que te da al terminarte el maquillaje queda preciosa esta sí me encantó me encantó el el empaque también es demasiado 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 bonito vean esto qué preciosura la verdad es que me gustó muchísimo y otra cosa que me compré fue esto de la marca de fenty fenty siempre saca unos kits súper bonitos no lo quería abrir hasta que se los enseñara me encanta me encanta me encantan las paletitas de fenty lo compactas que son lo bonitas que son vean está preciosa y los colores son de esos colores que me dicen carla úsalos ahorita vean wow súper pigmentados creo que el swatch no soy la mejor haciendo swatches pero vean pigmenta bastante bien me pareció muy bonita desde que la vi trae tres mates y tres shimmers súper bonita me encanta que es como que un empaque diferente y bueno pues viene el rimel mini talla que siempre queda bien algo extra que te regalen y lo último que me compré que me he estado comprando durante los tres años pasados la única cosa que invierto en tu face en estas épocas son las en las en las este como las paletitas de chocolate y también los mates la verdad es que oh my god huele delicioso yo no soy tan fan de la pumpkin de la calabaza pero vean este color está precioso y fueron las cositas que me compré con el 20% de descuento como vieron no fueron tantas cosas pero ya me había comprado varias cosas cuando me saqué la tarjeta falta que me lleguen dos cosas creo que les dije que no tres cosas dos cosas no si falta que me lleguen dos cosas y también tengo 20 dólares que me dieron por comprar la tarjeta por sacar la tarjeta y también tengo 10 dólares que he juntado entonces voy a ver qué otras cositas me compro ya no con el 20% porque les digo si usas una cosa no puedes utilizar el otro cupón que es lo peor lo peor porque se supone que tú quieres ahorrar dinero sefora me decepciona muchísimo pero tienes cosas que me gustan así que ni modo ni modo me aguanto espero que estén de lo mejor no se olviden que he estado subiendo vídeos durante una semana entera vean los vídeos pasados o los vídeos futuros espero que estén de lo mejor y ahora sí les digo bye